¡Celia! Mírale, es precioso. Un hijo nuestro, Celia. Dios bendice nuestro cariño. Y este sí que viene con el pan debajo del brazo. ¿No sabes? ¿Qué? La gran noticia. Un contrato muy importante para los dos. El Teatro Felipe. ¿De verdad? Ajá. Caballero de gracia me llaman Y efectivamente soy así Pues sabido es que a mí me conoce Por mis aborillos todo Madrid. Es verdad que estoy un poco antiguo Pero que poniéndome mi corazón Soy un tipo gentil de carácter jovial A quien mima la sociedad. Soy un milo, soy un dandy Yo soy la crema del ojo miljo Soy lo más fino de todo Madrid. Soy un milo, soy un dandy Muy queridito de la subida La nata y flor de lo gentil La nata y flor de lo gentil La nata y flor de lo gentil Y que así el éxito va a ser enorme. Lo dudo. Género populachero. Pobrita de verano.